No te quiero, yo y tu amor ¡No me falles, no! ¡No me falles, no me falles! No voy a matarte, quiero que me hagas un favor, quiero que les hables a tus amigos de mi ¿Quién eres? Soy John Cena ¿Quién eres tú? Tú debes saberlo ya o no ¡Yo soy el super saiyajin! John Cena Lo cierto es... Yo soy... John Cena Yo soy... John Cena Your time is up, my time is now, now You can't see me, my time is now, now Yo soy... John Cena You can't see me, my time is now, now You can't see me, my time is now, now You can't see me, my time is now, now You can't see me, my time is now, now ¿Quién eres? ¡John Cena!